Bien. También nos va a dar el Papa que la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, los movimientos de las asociaciones. Y para hablar sobre esto voy a invitar ahora a hacer pase con nosotros a María. Su marido no está porque ha tenido que trabajar hoy, pero ahí ha querido hacerse presente con nosotros. Siento que por aquí, por favor. A ver, he perdido el libro conmigo. Tengo que leer porque es todo. Gracias. Tenía que ser preguntado, me gustaba, para acordarme, por aceptar la invitación que es un poco ponerte aquí, además tú sola. Sí, sí. A ver, ya yo creo que después saldrá de la implicación que tienes en la parroquia, en todas las actividades que se desarrollan ahí y tal, ¿no? Pero me gustaría que antes nos contaras un poco los previos, porque en general parece lógico pensar que la gente que está muy implicada en la parroquia, como ustedes, por ejemplo, por lo momento lo hacen porque siempre lo han hecho, porque han sido siempre gente de la iglesia. ¿Es así o no? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo quiero recordar un poco la infancia, un poco lo que se me quedó en mi memoria, a través de mis padres, sobre todo de mi madre. Recuerdo cuando era muy pequeñita, que iba a misa un domingo, iba a poder con 8 o 10 años, yo sola, en el pueblo. Y siempre recuerdo algo que lo llevo en mi corazón y en mi mente. Mi madre siempre me daba algunas pesetillas para mi colosina y algunas pesotillas para los pobres. Eso era innegociable, tenía que hacerlo siempre así. Hice la primera comunión, no recuerdo muy bien lo de la catequesis, pero sé que hice la primera comunión. Me confirmé y la confirmación fue por la puerta de salida de la iglesia. No quería ser nada absolutamente de la iglesia, aunque siempre me gusté muchísimo respeto. Con 24 años, me casé con Ramón, que tenía 36, pues nos casamos con el juzgado, porque pensábamos que el sacramento del matrimonio no era para tomárselo a la ligera, era muy importante. Cuando fuimos a bautizar a nuestro primer hijo, al estar por alegados de la iglesia, claro, quien tuvo con nosotros esa reunión para la preparación del bautismo fue José Sánchez, que el padre es cáncer. Pues claro, él nos preguntaba que por qué íbamos a bautizar a nuestros hijos si no estábamos dentro de la iglesia. Entonces nosotros, pues claro, no lo comprendíamos, poníamos excusas sobre todo, al no entenderlo, nos preguntábamos por qué había tanto problema para bautizar a nuestro hijo y no al niño de una pareja que eran solteros. Eso no lo entendían. Tuvimos el segundo hijo y pasó lo mismo. Pero bueno, lo más importante fue que fueron bautizados. Con una gran acogida, que fue la que hoy nos hizo estar aquí. Si en ese momento nos hubiesen acogido de esa manera, no hubiésemos estado aquí. Cuando comenzaron ahí la catequesis, para el sacramento de la comunión, íbamos los dos a las charlas con don José Cabrera. Y estas catequesis fueron un poco, pues, haciendo esa misión de irnos convirtiendo. Íbamos juntos, rezábamos juntos, íbamos a misa. Cuando el mayor cumplió ocho años, pues nos casamos por la iglesia. Porque fue algo que siempre también teníamos claro. Que en principio sí nos casamos por lo civil, pero siempre teníamos esa intención en un futuro de casarnos por la iglesia. De formar una familia desde el principio, pero sobre todo formar una familia por guiadas también por el Señor. Entonces, con el tiempo, pues, comenzamos a formar parte de la pastora familiar. Y gracias a la confianza de José Miguel Rodríguez Armas, esa confianza que depositó en nosotros. Pues nosotros, la verdad que en la iglesia, el Señor ha sido esa persona fundamental en mi vida y en la de Ramón. Y las personas que le había puesto en mi vida en el camino, el grupo de animación pastoral, los párrocos, las personas, algunas buenas, otras no tan buenas, me han ayudado a salir de situaciones difíciles. Tales como estar a punto de perder tu hogar, tu familia. Después de vernos los dos en el paro, con muchos problemas para poder sostener, pues, esa hipoteca. Fue un momento muy difícil, pero que el grupo de animación pastoral y todas las personas, y sobre todo la parroquia, es la que nos ha ayudado muchísimo. Y en este, ya has comentado, porque te has saltado unas cuantas preguntas de las que teníamos, pero no importa, estás en directo. Da igual, ya estás comentando cómo entraste, el tema de la importancia de la acogida, el tema de la pastoral familiar, que siempre lo decimos, que es una pastoral transversal, desde que los niños se van a bautizar, las primeras comuniones, está todo, los jóvenes, la salud, todas las pastorales y todas las delegaciones, la pastoral familiar siempre tiene algo que apuntar, que decir, que apoyar, y eso para nosotros es un reto y una alegría también, ¿no? Hay muchas familias aquí, de todas las edades, estas familias a su vez se relacionan con otras muchas familias, sus parientes, sus amigos, en el pueblo, en el barrio, en la parroquia. ¿Les animarías tú a ver el paso para formar su propia comunidad de familia, su grupo de pastoral familiar? ¿Por qué? ¿Qué te aporta a ti tu grupo de pastoral familiar? La verdad que también es una pregunta un poco, bueno, es que sea difícil de responder, pero bueno, la pastoral familiar yo soy un marido muchísimo. Nosotros pues muchas veces intentamos, pues, a la hora de las parroquias, poder invitar a formar parte de la pastoral familiar. A mí lo que me aporta, pues, es el vernos, el compartir, pues, las cosas de nuestros hijos, las situaciones en la sociedad, que queremos estar como parroquia y como iglesia en medio de la sociedad, no queremos estar dentro de la iglesia, solo dentro, sino estar con lo que el Señor nos da, llevarlos a los demás, a las demás familias. Y lo que nos hace, pues, llenarnos espiritualmente y lo que también hace que todo eso que estamos viviendo, lo compactamos y lo vivamos hacia la sociedad, con la sociedad que no nos quedamos encerrados en nuestra familia, sino en toda la demás. Y desde la experiencia que tú misma viviste, ¿no? Y tú y tu marido, ¿qué le pedirías tú a los parroquios para acercar a eso, a las personas que están más alejadas, para acompañar a la familia? Eso sí, eso también lo compartimos, pues, ese ratito que tenemos en el grupo, dos martes al mes. Pues, lo que pedimos es que todos abramos nuestros brazos a toda la familia en situaciones problemáticas. Situaciones problemáticas o situaciones, a veces que decimos irregulares, entre comillas, pues, que vemos lo que está pasando con la familia. También desestructuradas, monoparentales, que seamos con bastante acogida y que seamos, que pongamos o intentemos poner el corazón que el Señor nos da y nos hace cambiar y ser acogedores. Eso, que seamos acogedores con las personas de diferentes razas, ideologías, también con respecto a la parte sexual. Que nos ayuden a darnos a conocer las diferentes parroquias. Que estemos apoyados por los párrocos. Necesitamos un pastor en nuestra labor pastoral familiar. Que nos alimente nuestra fe y poder así también llevarnos a nuestros hijos. Porque sí estamos, pero muchas veces, solo nosotros no podemos. Necesitamos un pastor que esté ahí, que nos forme espiritualmente, que nos forme también con conocimiento. Pero sobre todo eso que nos ayuda a llevar esta labor, a que estemos con la familia, a que los acogamos, a que tengamos un grupo. Y podamos hacer, llevar el ambiente a la sociedad, a las personas. Que estemos en esa situación dura y sepamos consolar, sepamos dar una balada de aliento. O callarnos cuando tengamos que callarnos para no ser daños. Necesitamos esa ayuda. Muchas gracias, María. Bueno, preparando esto, después de haber leído sus cosas, ¿no? Me haría el recuerdo de la parábola del sembrador, ¿no? Lo de las pesetillas de la madre para la limosna, o para esas experiencias cuando sus hijos se bautizaron, etc. Semillas que son sembradas porque solo Dios sabe cuándo y cómo se germinarán, ¿no? Y a nosotros a veces nos pasa que nos resistimos a sembrar porque queremos recoger el fruto inmediatamente, ¿no? Y nos falta esa paciencia que a veces Dios tiene y que nosotros necesitamos tanto. Así que me hace pensar lo que hacemos e intentar de alguna manera ver, dar la importancia de ver qué podemos hacer para que el Evangelio le llegue a la gente.